¿Qué piensas? Bueno, nosotros... Y Gretel comiendo un lunch, ¿no? Tomándose el lunch. Ay, no, ya no quiere más, ¿ya? Tiene gasesito. ¿Sí? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Se desapareció? ¿Se desapareció? Sí, vengo. ¿Te está escondiendo? Pero tú no sabes dónde está. Ah, Pele te va a salir a buscar a ti. ¿Te está escondiendo? Ah, ¿dónde están? Yo voy a contar hasta tres y van a saltar, ¿ya? Uno, dos, tres. Ya. Ahora vamos a jugar al correo. ¿Al correo? Sí, qué. Al correo.